Ha interpretado y sigue por esa ruta de mujeres poderosas, fuertes, berraca, la estamos viendo en la pantalla recientemente en Las Villamizar, ella es Shani Nadal. Shani, bienvenida. Gracias chicos a ustedes por la invitación, lástima que no sea presencial, pero bueno, gracias a la virtualidad podemos tener estos encuentros. Frito en Cuenca, temperatura promedio en este momento Shani. Helado, yo estoy congelada, aparte que yo soy guayaquileña, yo vivo en la costa de Ecuador, ahorita este fin de semana me vine a Cuenca de Paseo, entonces para mí, yo soy costeña, estoy pero así tapada, agripada, no soy mujer de frío. Está bella, pues hablábamos de esas raíces, de esa mezcla cultural de Israel, de Argentina, de Ecuador, muy ligada a Colombia también en esta última época. Shani, ¿qué te da como artista y como actriz todas estas culturas, toda esta mezcla racial y cultural? Creo que te sirve a la hora de interpretar. Claro, o sea, mira, yo agradezco demasiado mi familia, las creencias, las diferentes cosas que he podido aprender con ellas acerca de las culturas, países, religiones, etcétera, porque mi papá es judío, mi mamá es católica, o sea, vengo de un ambiente tan pluricultural que eso me permite, uno, ser sumamente tolerante y abierta ante distintas ideas a las mías, y sí me ha llevado mucho en este oficio porque creo que, en mi caso, a mí me ha abrido mucho la cabeza hacia todas las posibilidades que te ofrece este mundo, las diferencias de pensamiento. Aquí en Colombia te tuvimos en el radar cuando te vimos interpretando a Manuelita Sáenz en Bolívar, en Simón Bolívar, y nos quedó gustando verte en la pantalla. Y llegaste a bonito proyecto Las Villamizar, despuesito de pleno encerro de pandemia, después de estar muchos meses sin hacer nada, la industria paralizada, Shani. No, mira, o sea, yo terminé, yo había terminado de hacer Operación Pacífico en Colombia, que fue una novela para Telemundo. Regresé a Ecuador, vacaciones, Navidad, fin de año, etcétera, y recuerdo tan claramente cuando nos íbamos a ir al Festival de Cine de Cartagena, porque Bolívar lo habían nominado, se encierra el mundo completo, ¿no? Entramos en pandemia, y esa pandemia en ese momento nunca imaginamos que iba a durar casi un año, ya vamos por tres, pero el primer año fue el más fuerte, y recuerdo que el primer proyecto que yo arranqué después de ese primer año de pandemia, donde todo estuvo parado, donde muchas personas en nuestra industria no pudieron laburar, o sea, estábamos en pausa, completamente en pausa, inactivos. El primer proyecto que pude conectar después de ese año de pandemia fue las Villamizar. Entonces me llegó como un regalo divino, porque imagínate un año de no trabajar, de estar parada, de no saber qué va a pasar con nuestra industria, siquiera vamos a producir o no producir, en qué condiciones vamos a producir, ¿no? Entonces sí fue muy gratificante conectar con un proyecto tan lindo después de ese año tan duro. Más allá de que sea un proyecto de ficción, Shani, qué momento que vivía la mujer en esa época, ¿no? Dios mío santo, cargada de cosas, de presiones, con roles inesperados, pero también tenían que ser mamás, mejor dicho, o sea, las mujeres de hoy le deben mucho a este tipo de mujeres que abrieron los caminos, sacaron ese machete y un sendero. Claro, y además que tú sabes que gran parte de nuestra historia es escrita por hombres, entonces nosotros conocemos mejor las historias de los próceres y de los hombres en nuestra historia, pero muy pocas veces se cuenta acerca del rol femenino, y tanto como lo hizo Bolívar, como lo hizo las Villamizar, el volver a colocar a la mujer como protagonista de nuestra historia, de nuestra libertad, o sea, todos los sacrificios que tuvieron que haber realizado para que hoy gocemos de la libertad que gozamos, ¿no? Es fascinante, o sea, cómo sirvieron como espías, cómo arriesgaron sus vidas también infiltrándose en esferas muy complejas y complicadas para lograr tener información para el Ejército Libertador, o sea, el trabajo de las mujeres que no solamente fueron espías, infiltradas, enfermeras, o sea, tuvieron un rol importantísimo en nuestra historia, entonces este tipo de series como las Villamizar realza y vuelve a darle protagonismo a estas mujeres que lamentablemente, por cómo se ha contado nuestra historia, a veces obviábamos o desconocíamos acerca del rol tan importante de ellas, ¿no? En el tercero a la mujer, y esta es una historia que se cuenta desde la perspectiva, desde la óptica femenina con todos nuestros matices, cosas buenas, no tan buenas. ¿Quién es Carolina Villamizar en la historia, Shani? Ay, Carolina Villamizar es un personaje bastante complejo, divino, yo lo amo, pero es una mujer sumamente racional, sumamente lógica, que pone la razón por encima de la emoción, o sea, es una persona que puede ser muy calculadora y fría y parca por momentos, es una mujer protectora de su familia, es la mamá gallina de sus hermanas, ¿no? Ella piensa y siempre antepone las necesidades de los demás y el bienestar de los demás antes que el suyo propio, es una mujer muy generosa en ese sentido, muy estoica, porque a pesar de las adversidades siempre sabe cómo salir adelante con dignidad, ¿no? Es una mujer también por momentos un poco terca, que eso también lo vemos y es chévere ver. Sí, es medio terca y piensa que su manera es la única manera y puede llegar a ser así, pero también entiendo que tiene una responsabilidad enorme encima, no solamente de seguir el legado que el papá básicamente se lo entregó a ella, le dijo, tú eres encargada de que tus hermanas estén vivas y bien por el resto de tu vida y eres encargada de que la misión se cumpla, entonces tiene una responsabilidad desde muy niña, muy grande, un peso gigante. Claro, vamos a ver, anda pensando una pregunta que te voy a hacer antes de sorprenderte y es que tiene Shani de Carolina y que ha aprendido Shani de Carolina, cómo se juntan estas dos vidas, pero antes, mira, la magia de la tecnología. Estamos en Cuenca, nosotros en Bogotá y este muchacho está en la madre patria. ¡Venga! Y se ha querido manifestar, adelante. ¡Venga, venga! Shani, amiga mía, hija del sol, te mando este vídeo desde la costa del Mediterráneo donde estamos pasando nuestras vacaciones. Bueno, solo para decirte lo que tú ya sabes, que es un privilegio trabajar contigo, compartir secuencia y tenerte ahí delante, pues es maravilloso. Y que te echo mucho de menos, que sé que el público está disfrutando de nuestra serie, de nuestro trabajo, que además está a puntito de terminar emisión y van a pasar cosas impresionantes, que espero que estés muy bien y que nos veamos prontito, que te quiero mucho, amiga, y que te mando un beso enorme, yo y el coronel Montenegro. ¡Mi Rodri! Ay, no, yo adoro, lo adoro, lo digo. Primero, tremendo profesional, o sea, trabajar con él en verdad es una escuela, es increíble, verlo actuar es maravilloso, maravilloso. Pero segundo, es un increíble ser humano, o sea, de mis grandes amigos en la producción, yo sé que Montenegro es un personaje bastante odiado por el público, pero en la vida real, Rodrigo, es un amor de persona. ¡Qué lindo! Nos quedamos con la pregunta punta. Sí, ahora sí, ¿qué tiene Shani de Carolina? ¿Cómo era antes su perspectiva de la vida, de la familia, de tus luchas como Shani? ¿Y qué le aprendiste a este personaje, Shani? O sea, mira, Carolina, para mí, a ver, ¿qué comparto con ella? Voy a empezar por lo que comparto con ella. Vamos a empezar por ahí. Sí, yo creo que las dos somos mujeres sumamente determinadas, o sea, es decir, lo que queremos, donde queremos ir, vamos con disciplina, con constancia, con trabajo, tenemos la determinación en común, también el tema familiar, o sea, yo soy una persona muy familiar y por mi familia doy la vida. O sea, para mí la familia es lo más importante que hay, y creo que Carolina también, lo más importante que hay es su familia. Entonces, compartimos esa visión. Creo que las grandes diferencias es que Carolina es una mujer que antepone las necesidades de los demás antes de las suyas, o sea, es una persona que no piensa mucho en ella realmente, piensa en todo el mundo menos en ella, y está dispuesta a sacrificar sus necesidades, sus deseos, sacrificarse a ella. O sea, yo, Shanine, no soy tan así, yo eso sí digo no. Yo soy muy generosa, entregada, pero tampoco voy a vivir una vida infeliz por hacer felices a los demás, o sea, ¿dónde estoy yo? Yo también tengo que ocupar un lugar en mi vida y en mi corazón y en mi mente y en mis decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos diferencia, pero lo que a mí me impresionó, lo que yo admiro de Carolina, que yo no tengo tanto, es su nivel de estoicismo. A esa mujer le pasan cosas terribles, y yo no sé con qué fuerza y con qué paciencia esa mujer se levanta y sigue y sigue y sigue con la mejor cara, con la mejor disposición. O sea, yo ya hubiese mandado hace tiempos algo. Ya saben qué, a mis hermanas ya les hubiese dicho no más. No, si hubiera sido Shanine ya no habría novela, se hubiera acabado. No habría novela, yo les hubiese dicho no, les hubiese dicho sus cuatro verdades en la cara y chao. Pero Carolina tiene una paciencia increíble, yo a veces digo, uy, qué paciente, cómo no le dice sus verdades en la cara, ya, dile algo. No, ella es muy paciente, muy clara con cuál es el objetivo mayor. Entonces, es una mujer que la tiene muy clara. Una hermana entregada y con mucha paciencia, como tú lo estás diciendo, y esta relación de hermandad traspasó la pantalla. Y por fuera también tiene una bonita amistad. Y una de tus hermanitas en la historia se hizo manifestar. A ver, adelante. No sé ni por dónde empezar, sabes que eres un regalo para mí, que fuiste un regalo en Las Villamizar, que más que una hermana en la ficción te ha sido haciendo una hermana en la vida real, que te quiero, que te admiro. Todos los lugares a los que llegan son mejores porque tú estás ahí. Eres un ser de luz precioso, que es una fortuna para todos los que te rodeamos conocerte y tenerte cerca. Además, eres una actriz increíble. Todos los que estuvimos en Las Villamizar y los que ven Las Villamizar, sin duda alguna, vemos tu talento y nos asombramos con tu talento todas las noches. Seguirás seguramente llenándonos de proyectos preciosos en los que vas a seguir brillando. Y que me encantaría que esta entrevista fuera presencial y no virtual, porque eso significaría que cuando salieras nos íbamos a tomar algo. Nada, ven a visitarme, te extraño. Y te quiero, amiga mía. Pasa feliz. Ay, Steffi, la amo, la amo, la amo, la amo, las amo. Lo que tú dices, Monique, realmente este proyecto no solamente me dejó grandes amigos, pero en la vida real me dejó hermanas fuera de la pantalla. O sea, Estefanía y María José son seres humanos maravillosos. Teníamos una amistad y una hermandad y una sororidad tan bonita y especial que creo que eso se traspasa también en pantalla. se ve la química que tenemos, se ve, sabes, lo orgánica que es nuestra relación, porque la vida real era así de fuerte y de amorosa nuestra relación. Qué lindo, qué lindo momento, porque se vio que es honesto, se vio que es real. Ella conmovida, claro, si Shani estuviera aquí, se iban a tomar un cafecito después, pero muy amablemente sacrificó su domingo de arrunchis por estar acá con nosotros. Muchas gracias, muy bien. Ay, mi amigo. No, yo feliz en tener ustedes. Hablemos de doña Giselle, esta mujer nacida en Argentina, criada en Ecuador, que siempre fomentó en ustedes y en ti particularmente, la creatividad a través del juego. Inventemos una cosa, o sea, se inventaba sus propios juegos y estaba anticipando un poco lo que iba a ser tu vida, Shani. Sí, o sea, yo siempre he dicho, yo le debo 100% mi decisión de ser actriz a mi mamá, porque yo creo que ella, sin saberlo, estaba formando a una actriz desde temprana edad. Mi mamá siempre nos inculcó a nosotros la creatividad, el juego, la imaginación. Ante cualquier adversidad, ella siempre le buscaba la parte divertida o la parte juguetona al asunto. Recuerdo cuando se iba a la luz en la casa, hubo una cosa que se iba a la luz un montón y mi mamá hacía show de títeres con medias, con linternas. Cuando llovía, mi mamá nos ponía jabón en el piso y nosotros nos rebalamos. Digo, qué peligro, mamá, pero éramos felices rebalándonos en el jabón. Me acuerdo cuando no podíamos dormir, mi mamá nos trepaba en el carro para arrullarnos y jugábamos al trencito así. No, o sea, siempre se inventaba cosas para comer, se inventaba canciones. Cuando no queríamos salir de la piscina, se inventaba que era un tiburón y venía y nos atacaba y entonces salíamos corriendo para que el tiburón no nos ataque y ya salíamos de la piscina así. Entonces era una mujer que siempre fue muy recursiva y muy creativa en su manera de criarnos. Nos hacía hacer obras de teatro, nos grababa, teníamos videos cantando, bailando, haciendo obras. Yo siento que para ella la maternidad lo tomó como un fuego con nosotros y éramos sus... Su elenco principal éramos nosotros. El elenco principal. Shani les enseñó que la maternidad también puede ser divertida, no solamente es enseñar y ser un poquito estrictos. Ella es una periodista brillante, reconocida, súper talentosa. ¿Te ha confesado que en algún momento de su vida quiso tal vez ser actriz y por eso muñequeaba tanto contigo? No, ¿sabes qué? No, yo no creo que ella hubiese querido ser actriz, pero sí, como fue periodista y está involucrada en la producción y todo, pero yo creo que ella hubiese sido de pronto buena actriz, pero mejor, más la veo como directora, como productora, como... ¿Detrás de...? Como que creo que detrás de ella hubiese sido muy buena en eso, porque ella ve el, digamos, el conjunto de las cosas, ¿no? Era nuestra productora, nuestra directora, nos disfrazaba, nos maquillaba, o sea, estaba siempre por detrás y nos ponía a nosotros al frente de la cámara. Más allá de todo ese juego y toda esa creatividad y esa periodista brillante, creo yo que el valor más grande que te dejó ahí tatuado en la piel fue el servicio, Shani, pensar en el otro, en el bienestar del otro, no hacerse loco con las necesidades de los demás, que es la gran pandemia de hoy, ¿no? La indiferencia con el mal... Con el otro. Con el otro, sí. Mi mamá, mira, desde pequeño, mi mamá toda la vida estuvo involucrada en fundaciones y recuerdo que desde niños nos llevaba a las fundaciones en las que ella voluntariaba y nosotros nos involucramos y la llevábamos y repartíamos la comida. Mi mamá también ha sido no solamente en temas de responsabilidad social, sino también activista animal. Recuerdo que nos llevaba a las marchas en contra de la crueldad animal. O sea, mi mamá ha sido siempre muy activa en lo social, en, digamos, en lo político, en lo que hay en sus creencias, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre nos hacía acompañarla a todas las diferentes actividades que ella está involucrada, pero ella es una persona extremadamente servicial. Siempre está ayudando al otro, siempre está involucrada en alguna actividad social. Toda la vida desde pequeños, yo recuerdo que los sábados íbamos a la fundación que ella voluntariaba y jugábamos con los niños en la fundación y las navidades había un niño que pasaba con nosotros para que se sienta en familia. Bueno, y así, mi mamá desde pequeños nos impulcó mucho eso. Pues está argentina, generosa, entregada a los hijos, al juego, a la diversión, con un corazón bonito, noble. La activista social la queremos conocer. Yo quiero conocer a Giselle. Y tenemos... Mi mamá es un personaje. ¡Atención! Hola, mi nena bella. Estoy aquí para expresar lo orgullosa que estoy de ti. Sumamente orgullosa. Soy una madre realmente bendecida porque eres una niña que sobre todas las cosas amas a tu familia y eso es lo más importante de un ser humano. Aparte de otras cualidades maravillosas que tienes, como eres disciplinada, tienes una tenacidad incansable, eres extremadamente entregada en lo que quieras hacer. Eres una niña bondadosa, que eso también es una cualidad increíble en ti. Tienes una capacidad creativa impresionante y eres una niña extremadamente valiente y muy bondadosa. Quiero que sepas que estoy sumamente orgullosa de ti, mi amor, y que te amo sobre todas las cosas. No, mi mamá me hace llorar. ¿Por qué? ¿Qué te conmueve, Shani? Mi mamá, demasiado. Yo soy una llorona. Yo soy la mayor. Me hago lo que no lloro por nada y siempre lloro. Oh, bella, Shani, pero son lágrimas de alegría, de gratitud, de algo bonito, de una melancolía bien entendida, Shani. Sí, no, o sea, yo adoro a mi madre que le debo demasiadas cosas de mi vida. Quisiera poder ser la mitad de lo que ella es y no sé, a veces siento que ella no es consciente de cómo ella me ha inspirado en mi vida y en quién soy hoy. Yo hoy como mujer, ¿sabes? Es mi modelo a seguir de verdad como mujer ella. Aquí te quieren dedicar a una canción, Shani. ¿Qué? ¿Cuál? A ti y a tu mamá. Que suena un poquito, por favor. Cuéntala, Georgie. Buena que está la hija y buena que está la mamá Que buena que está la hija y buena que está la mamá Que buena que está la hija y buena que está la mamá Es hermosa. Y es muy parecida a ti, Shani. Es hermosa tu mamá. Ay, qué divina esa canción, divina. Si no, mi mamá es la más amorosa del mundo. Te amo, mami, gracias por ese mensaje tan divino y bello. Tan bella, bueno. Y por el otro lado, sí, por un lado llovía, creatividad, juego. Por el otro lado estaba el ser racional. Como el Jin y el Yang. Sí, de decisiones. Literal. Sea práctica, esto es así. Toma esta decisión. Y estamos hablando del señor Ori Nadán. Descríbenos a ese papá hermoso. Ay, mi papá, sí, lo que toca decir, o sea, Jin y Yang, mi papá y mamá son lo opuesto, pero complementario. Claro. Mi papá es una persona sumamente práctica, sumamente racional, una persona que toma las decisiones desde la lógica. Él nos enseñó a nosotros a dimensionar las dificultades desde la cabeza, o sea, decir, a ver, calma, qué puedes hacer, cómo solucionas, miramos las posibilidades, analiza, tranquila, no te estreses. Como que mi papá siempre ha sido una persona con los pies muy en la tierra. Mi mamá, en cambio, es la soñadora, la que está por ahí en el juego, en la creatividad. Mi papá es la persona que me ayuda a poner los pies en la tierra todo el tiempo. Cuando yo necesito un consejo de esos relevantes importantes de la vida, yo se los pido por la generalidad de mi papá porque sé que lo va a ver con mucha objetividad y con mucha practicidad y son de esas personas que te dicen la verdad de frente, ¿no? Sin adornarte nada. Entonces, mi papá tiene esa cualidad que para mí en lo personal ha sido muy grata porque he podido tener a dos padres muy distintos, mi mamá mucho más emotiva, más cariñosa, mi papá un poquito más frío, pero a la vez mucho más objetivo y mi papá, mi papá es maravilloso, mi papá también es una persona extremadamente generosa, es silenciosa, es una persona que habla poco, pero lo que dice, las pocas cosas que dice son demasiado importantes y valiosas. ¿Sabes? Esa persona que dice poco, pero lo que dice es atignadísimo. Ay, Shani, pues ahí está entonces comprobado que los polos opuestos también se atraen y hacen un buen complemento de mamá, heredaste ese lado sensible, emotivo, creativo, artístico de papá, la practicidad, la lógica, el raciocinio. Vamos a ver qué tanto se conocen tú y tu papá. Ellos conversan, tienen mucha confianza, están preparados para esto que se llama el test del padre y la hija. Vamos a fallar de ley. De ley, dice que van a fallar, muy bien. No, no, decretemos que todo va a perder. Piensa, Shani, lo que respondió tu papá también. Ponte un poco también en su cabeza a ver qué pudo haber respondido. Primera pregunta. ¿Cuál era el juguete o juego favorito tuyo cuando eras niña? Mi papá no tiene la menor idea de tu que haber dicho no tiene idea. ¿No tiene idea? tu que haber dicho una Barbie o alguna cosa así porque es seguro que no tiene ni idea. Ok, vamos a ver qué le dijo el señor Ori. El juguete favorito de Shani en su época de minies era el de lucha de Rey León. Ah, pero no tenía, lo tenía. No tiene más clara él que ella, ¿eh? El peluche del Rey León. Ay, pero eso cuando era muy, cuando tenía tres años. Ah, bueno. Sí, sí, cuando era muy chiquita, muy chiquita, pero yo no tengo ni memoria de eso, me contaban, pero de que yo tengo memoria, llamaba a mi Barbie, yo era el mundo pero una Barbie es un muñeco, es una reina y toda reina tiene su rey y Lando Delgado la respuesta es ¡Correcta! Era un muñeco. Y Lando, muy delgado. Muy bien, segunda, atención, ¿qué podría poner de mal genio a Ori? Tú dices, uy, no hagan esto porque ustedes saben que eso lo dispara. Saca de casillas. Uy, pero es que son algunas cosas, te voy a nombrar algunas. Ok. Que lo levanten cuando está profundamente dormido, que le mientan, oye que le mientan, que no le ponen así muy mal genio, sí, sobre todo que le mientan o que, sí, él oía la mentira y también que lo levanten cuando esté dormido y creo que de tercera, voy a decir por el sentido del humor de mi papi como es, que yo no le haga masajes en los pies. Que no le haga masajes en los pies. Atención. Tenemos un abanico de tres opciones. Tengo intriga a ver qué es lo que contestó Don Odi. Vamos a ver si atinen algo. El desorden y incumplimiento de horarios. Desorden y incumplimiento de horarios es una mentira. Claro. Es una mentira. Sí, que va a llegar a las ocho y llega a las nueve. No, señor. Sí, la respuesta es correcta. se cita. A lo día que le mientan. Y llegar tarde es mentir. Es una mentira también. Es peor mentira. Y no llegas. Sí, señor. Y seguimos hilando delgado aquí tratando de salvar este... Esto es incómodo. Shani, vamos con la siguiente. Aparte, lo más chistoso es que mi papá y yo sabemos que no sabemos nada del otro pero nos amamos profundamente. Yo le pregunto cosas y él no sé. ¿Cuándo es que cumples años? Mi papi, mi nado es 32. ¿Qué te pasa? No sabes ni la fecha de cumpleaños. Ni el signo zodiacal. Shani, vamos. Pero ese es nuestro tipo de amor. Definitiva. ¿Cuál era la materia favorita tuya en el colegio? Que lo sé, Pado Noli. Todo papá sabe eso. A ver, a ver si mi papá y mi nado. Pero era arte era arte y literatura o lengua. Claro, pero tiene que ser así. A ver, oremos, por favor, levantemos una oración. Oremos por Ori. Que por favor, don Ori, se acuerde del arte y de las lenguas. Orimos con Ori. A ver. La materia favorita de Shani era siempre el arte. Sí. Arte. Sí. 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 Sí la conoce. Se pegó. Esa es la más importante de todas las preguntas en realidad. Era, era inesperada. No, pero ¿sabes qué? La gente se mata de la risa con el tipo de relación que tenemos mi papá y yo. Calcula, todo así, una intimidad. ¿Puedes creer que su apodo cariñoso hacia mí es animal? ¿Animal? Animal. ¿Cómo vas? Porque él es de Israel, para él como que, me imagino que animal va a ser para él como que, ay, mi peluchito, mi cosita. Qué ternura decir animal. Qué ternura, él lo ve como tierno porque él habla, como podrán escuchar, habla español medio, todavía no se habla bien, pero no 100%. Entonces, yo como que él se quedó con el apodo animal y me escriba, animal, ¿cómo está? Animal, ¿tú qué haces? ¿Qué hacer? ¿Venir a la casa? Es animal, es que me dice animal y mis amigas y mis amigas se ríen demasiado porque si no entiendo de tu papá. Y yo, mira, yo tampoco, pero así nos amamos, o sea, somos los dos, ni él se acuerda de mi cumpleaños, ni nada, pero... Pues, nuestra guapísima animal, gracias, gracias animalito por estar aquí esta mañana, por sacar un rato, un domingo y compartir con nosotros. Queríamos verte, disfrutar de tu sonrisa, de tu carisma y seguir disfrutando también tu talento en la pantalla colombiana. Ay, muchísimas gracias, chicos, a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes, compartir con ustedes y nada, pues no se pierdan las villamizar que estamos en la recta final, así que muchas cosas buenas se vienen, así que ahí, por caracol, no se la pierdan, por favor, a las nueve y media de la noche, creo que estoy casi segura, pero yo no la puedo ver, así que me estoy enterando de todo por Twitter, yo estoy en Ecuador, espero poder verla pronto. Y allá te llega que es tendencia. Shani, gracias por alegrarnos con tu presencia, esperamos que estés de vuelta prontico a Colombia con más proyectos a nuestro país y que nos cuentes más adelante también detalles de ese emprendimiento que estás arrancando. Sí, señora. Sí, porque ya, cuando ya, besos. Cuando ya esté. Besos para Shani, bravísimo. 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 K più, muy bien. priorities. Más ru那么 riche en Bande